¡Bertooth, Montana! Los hermanos Bob y Ron Michelson montan sus caballos favoritos, Bull y Huayco. Van a acampar en la montaña como cada año con sus amigos. Íbamos a pasar una semana y media o dos de vacaciones. Estábamos sentados, estábamos jugando cartas y haciendo hamburguesas en el asador. Su tranquilidad se acaba cuando aparece un hombre en el campamento gritando que un gran incendio forestal viene en esa dirección. Pero ya es tarde para escapar. Once kilómetros de enormes llamas están bloqueando la única salida. ¡Santo Dios! Esa es la única salida de aquí. El corazón nos late con fuerza. ¡Miren eso! ¡Miren allá! Eso es lo que viene hacia nosotros. No podemos hacer nada. Algún descuido en algún campamento cercano convirtió al bosque en un infierno. No había nada que hacer más que rezar. Ron graba lo que teme que serán los últimos momentos de su vida. ¡Está creciendo! No he visto nada igual en toda mi vida. ¡Es increíble! ¡No tenemos a dónde ir! No había visto algo así jamás. Solo se veía una pared de llamas anaranjadas. Desde lo alto de la montaña hasta la falda era una pared de fuego. Es terrible estar ahí sabiendo que no puede salir. Solo quedaba esperar que la naturaleza nos perdonara. Hay que poner los vehículos y todo en círculo. Y pondremos los caballos en el centro. Esto es gas, ¿verdad? Sí. Si esto se pone peor, nos vamos al remolque de los caballos. Pensamos en meternos al remolque de los caballos cuando llegaran las llamas. Pero casi se convierte en un error fatal. Estaban cuatro o cinco en el remolque. No sabíamos quiénes eran. Sabíamos que eran amigos y que gritaban y querían salir porque se quemaba. Ya no tenían su único refugio y se les acababa el oxígeno. Con el fuego ya muy cerca, pensaron que si no se podían salvar a sí mismos, debían tratar de salvar a sus caballos y los soltaron. ¿Listo para irte? Trae tu abrigo. Vamos al arroyo. Sí, vámonos. Voy a soltar a los caballos antes de irnos. Ellos serán los primeros en salir. Decidimos soltar a los caballos sin saber si los volveríamos a encontrar. Sin saber si nos volveríamos a ver. No tienen oportunidad. No, soltaré a los caballos y que cada uno se salve. Tenemos que llegar al agua, al arroyo, ahora. Pero cuando parecía que ya nada podía estar peor... Oigan, esos parecen disparos. El fuego encendió una caja de municiones que estaba en un remolque. Dios, ¿escuchan esas balas? Parece que es una ametralladora. Son las balas y botellas de propano. No hay dónde pararse. Cada que se oía un disparo, yo me agachaba. Al fin comprendí que no íbamos a sobrevivir al fuego. El humo no me deja abrir los ojos. Aquí vienen llegando, aquí. A pesar del peligro, Ron no pudo dejar de grabar las llamas que están a punto de consumirlo a él y a su hermano. ¡Deja eso! ¡Deja eso y reza, hermano! Cuando filmaba esto, antes que el fuego llegara, Bob me gritó, ¡Hermano, déjala, déjala cámara! Y el fuego nos alcanzó. Ron y Bob sabían que su última esperanza era refugiarse en el arroyo. Toma las mantas, podemos mojarlas y acostarnos en el arroyo. Mantas o lo que sea, lo que puedas agarrar. Muy bien, aquí voy. Tengo que apagar esto ya. Tenemos que irnos. Por fortuna, los hombres indefensos se salvan cuando el fuego se consume solo. ¡Terry! ¡Estamos vivos, hermano! ¡Estamos vivos! ¡Nos salvamos del fuego! ¡Muchos animales asustados, pero estamos todos juntos! ¡Estamos aquí! El humo desapareció y... entonces pudimos ver lo que en realidad pasó. Los vehículos aún ardían. Las municiones aún explotaban. Y era un cementerio. ¿Estarían en ese cementerio sus caballos Bull y Hueco? Los hermanos temían lo peor. Escuché un ruido por la ventana de la camioneta y entonces vi venir a nuestros dos caballos caminando. Como dije, sí había algo bueno en el panorama para eso. Nos sentimos afortunados y contentos. La primera vez que vi el video después del fuego, yo estaba sentado en el sillón viéndolo con la familia y ahí me di cuenta de la suerte que tuvimos al salir vivos e ilesos. Esto parece irreal. Tenemos que ir al agua, llegar al arroyo. Cree que moriríamos. También, mi hermano. Me sorprende que nos hayamos salvado. Reza, hermano.